Trabajo por parte de Serenazgo, también conjuntamente con el apoyo de la población, quienes han hecho posible que pueda salir el cuerpo. Bueno, continúa el carro en el fondo, se puede apreciar. Somos Canal 8, Radio La Ley. Realizando en estos instantes, se procede a llevar a la herida, a la herida por parte del puesto de salud de San Juan de Ciguas. El acceso es limitado, a estas horas de la mañana no hay pase en lo que vendría a ser esta parte de la Panamericana. Bueno, ya se procede a llevar. Anteriormente se ha estado llevando ya más heridos por parte de los bomberos, también por parte de Camioneta de Seguridad Ciudadana. Un arduo trabajo que viene realizando la Policía Nacional, conjuntamente con Serenazgo, y la población en general, pobladores de a pie, también quienes estaban transportándose, ayudan a retirar los cuerpos a esta hora de la mañana, en este lamentable accidente que se suscitó en la Panamericana. Un vehículo habría caído hacia el fondo de este barranco. Aún personal de Seguridad Ciudadana continúan, han hecho este esfuerzo. En el fondo se puede apreciar el carro que ha quedado prácticamente inservible. Se han dado varias vueltas de campana. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana. El tránsito es restringido. Bueno, los heridos han sido ya trasladados hacia el Hospital Central de Majes. Indicar, estamos... Es una... Aparentemente es una... Bueno, no se puede apreciar muy bien, vamos a tratar de indagar. Bueno, el tránsito es restringido a estas horas de la mañana por este sector. Indicar, estamos en la subida de Tambillo, conocido como San Juan de Ciguas. En donde, lamentablemente, este carro, al parecer, por el exceso de velocidad... En esta parte no hay lo que son este tipo de barreras, como se puede apreciar. Y, bueno, aparentemente por el exceso de velocidad habría pasado de frente. Ocasionando de que el carro vaya hacia el barranco. Somos Canal 8, Radio La Ley. Se puede apreciar en imágenes cómo ha quedado el carro. El ahorro de trabajo también por parte del personal de Serenazgo, de los bomberos. Quienes han hecho... Se ha logrado rescatar a los cuerpos a estas horas de la mañana. Vamos a tratar de conversar brevemente con alguno de los personales... Para...